¿Por qué soy Oradí? 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 Líbalo yo seco Líbalo yo seco Líbalo yo seco Porque soy un anillo 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 Porque soy Oradí 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 Porque soy ahora mí 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 Y a lo yo sé Y a lo yo sé C-M-my-man, ¿no? xD 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 ¿Por qué soy ahora mí? ¿Por qué soy ahora mí? ¿Por qué soy ahora mí?